... ... ... ... ¿Sabe Guillermo que en estas necesidades que hay donde se hacen reclamos sobre todo al Gobierno Nacional que es el que lleva la Poli, coordina las políticas? ¿Cierto? Pero ¿cómo están ustedes como organización gremial internamente y hacia afuera? digo, en el modo de integración, a tener más fuerza para poder que los reclamos tengan más fuerza? Bueno, mire, nosotros estamos hoy, y vamos a debatirlo acá fuertemente, definiendo el rol que va a tener la Federación Aérea en este año que viene. Y nosotros estamos propiciando que acá lamentablemente no tenemos posibilidad de diálogo con el gobierno, no nos convoca, no nos llaman, miran para otro lado, así que nosotros vamos a profundizar a nuestro entender la estrategia gremial de defensa de los productores. Si tenemos que confrontar con el gobierno, vamos a confrontar, no lo quisiéramos, porque lo mejor sería dialogar, entendernos y llegar a soluciones. Pero si no nos queda otra alternativa, otro camino, hacia ahí vamos a ir. Y en el interin, también analizar algunas dificultades internas que tenemos, porque muchos compañeros pensamos que hay que confrontar, cuestionar las cosas del gobierno que están mal, pero hay otros que dicen, no, tenemos que sentarnos a hablar y negociar, y en ese sentido el gobierno, que no es nada tonto, aprovecha las circunstancias y hasta poniendo recursos en organizaciones afines a la Federación Aérea para generar estas complicaciones y estas divisiones y terminar, como ha pasado con la CGT, con la CTA, con la Federación Universitaria, dividiendo, partiendo, rompiendo, porque aquel viejo adagio siempre perdura, que divide y reinarás. Nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza, toda la energía y la fortaleza de la Federación Aérea para evitar cualquier ruptura y que todos juntos sigamos defendiendo la organización centenaria. Bien, estamos aquí en el patio de la madera de la ciudad de Rosario, estoy con Alfredo de Ángeles, ¿qué tal, cómo le va Alfredo? Y bueno, ¿qué lo trae por aquí? Hola, ¿qué tal, cómo le va? Bueno, y a toda la audiencia, y a toda la teleaudiencia, perdón. Bueno, la verdad es que hoy a 100 años un congreso histórico, ¿no? Una entidad que cumpliendo 100 años, inmaculada de la política, quiere decir que han pasado hombres. Y bueno, nosotros somos también, que estamos de paso en esta inmequerida institución, y principalmente hoy se va a dar un debate muy rico lo institucional, y principalmente muchos directores, hoy se renueva un tercio de la Cámara de Directores, y bueno, entre esos soy yo, así que bueno, tengo el 90% del apoyo, el 95% del apoyo de los entrerrianos, lo que tengo que ver, a ver si me apoya el 66% de todo el país. Una de las cosas es reformar el estatuto que le pedimos a UCI, ¿no? Usted sabe, Alfredo, que bueno, le preguntaba el motivo importante que lo traía por aquí, era eso a la que hacía referencia, ¿cierto? O iban a participar de esta asamblea que, bueno, es lo más democrático en este tipo de organizaciones. Por supuesto, yo creo que la democracia en la Federación Agraria se ha respetado mucho, y aparte se ha luchado por la democracia. En los recuerdos míos, a la década del 70, don Humberto Volando con la multipartidaria, con Luder, con Vittel, con Balvin, con Trócoli, con Alendi, con tantos otros peleando por la democracia. Así que no podemos dejar de hacerle honor a la democracia. Lo que sí que el estatuto está un poco atrasado, entonces no puede ser que un director que viene por su distrito, en el caso mío, de otros compañeros, con mucho apoyo de su base, llegue al Congreso y decide en otras provincias que no tienen nada que ver con la D1, si uno puede seguir de director o no, ¿me entiendes? A eso me quería referir. Seguramente usted viene, como lo decía antes, con un cierto apoyo de su provincia y todo. ¿El enfoque en el cual usted hace hincapié, que usted tiene actual? Reformar el estatuto de la Federación Agraria. Ese sería uno, para darle más participación a los directores. Por ahí ponele... Acá, bueno, la conducción nacional tiene el presidente de Santa Fe, el secretario y los otros tres o cuatro son de la provincia de Buenos Aires. Entonces el Chaco, Entre Ríos, Córdoba, no tenemos representantes. Nosotros en la mesa chica, si uno pide que haya representantes de varias provincias, si no, una vez por métamo, hablamos 20 minutos, porque cuando somos muchos directores, son muchos los temas y quiere decir que tener una participación de 20 minutos vos, en un consejo directivo central, una vez por mes, con tantos problemas. Entonces, una de las formas es reformar el estatuto. ¿Y hay mucha diferencia? Usted lo menciona en el directorio, en la hora de que ustedes sean representados por los reclamos, o sea, ¿por ahí no tienen fuerza? No, sí tenemos fuerza. Lo que pasa es que se... A ver, se licúa, ¿viste? En un día de debate y hay 27 directores, vos imagínate vos. Es muy difícil. Entonces lo que queremos es más participación cuando hay que hacer cosas puntuales dentro de la Federación Agraria. ¿Qué hay, Marta? Bussi dice que va a caminar con Moyano. Y nosotros ya no nos olvidamos que fue Moyano en el 2008 y hasta el año pasado que nos tomaban las cooperativas, ¿me entendés? Entonces, esas cosas, como Eduardo la dice, el presidente, por ahí le cae más a muchos federados, ¿me entendés? Y eso no tiene que pasar, ¿me entendés? Para eso tiene que haber consenso y para eso hay que reunirse más y debatir más los temas. No cabe en duda que la posición de ustedes es, bueno, tener, digamos, alguna representatividad mayor en cuanto a los reclamos, incluso a las políticas del gobierno nacional. Por supuesto, y seguro. Y después trabajar sobre los reclamos de la Federación Agraria, las banderas, ley de arrendamiento, tratar de que los pequeños productores, el plan arraigo para los jóvenes, que haya política de Estado. Esas banderas no las vamos a rear nunca, ¿me entendés? Pero, entonces, por eso estamos en la Federación Agraria, pero para eso necesitamos la participación. Gracias.